Música Que no le dimos ni a la mayera Que en la daña de la chumar Estos los tíos me van a dudar Onde la pena voy a pasar Una mañana y bandolita Un pajarillo me va a casar Y era mi madre que por maría Ve a su hijo amado me iba a casar Cuando ya me estoy en los pares Vayan mis rezos a hacer un par Una plegada por tornecido Y un asuntino de Tango Amar Y un asuntino de Tango Amar Música ¡Gracias!